Un día como hoy, pero en 1876, Alexander Graham B. solicitó la patente del teléfono en Nueva York. Y como hoy es lunes y el CRAI Usta lo sabe, lo recordamos con un trabajo de grado de la Facultad de Ingeniería de Telecomunicaciones. El recomendado de esta semana es Recomendación a la normatividad colombiana que contribuye a minimizar el impacto de los campos electromagnéticos de las antenas de telefonía móvil en la salud humana de Angélica del Mar, Angulo Valencia. Disponible en el link adjunto en la descripción. El trabajo de grado presenta el impacto que pueden generar los campos electromagnéticos de las antenas de telefonía móvil en la salud humana. Para ello se vale de los casos en los que se han dictado sentencias o fallos por los perjuicios a la salud causados por la exposición a los campos electromagnéticos, tanto a nivel nacional como internacional. Y si este tema es de tu interés, puedes leer Electromagnetic Pollution and East Control, disponible en los recursos especializados del CRAI Usta. Eso fue todo por esta semana. No olvides darnos like, comentar, compartir y seguirnos para estar al día con todo nuestro contenido. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! ¡Suscríbete! Que saved